Hola que tal mi gente, bienvenidos a Dash & Echo Show mi gente Y seguimos con los videos de K-Pop En esta ocasión me fui con la agrupación llamada BTS Es primera vez que escucho esta canción Mi gente por favor recuerda suscribirte Dale un buen me gusta, dejar un buen comentario Activar la campanita de notificaciones Y sigo subiendo estas clases de videos Ya tu cha ve, vamos allá BTS Duro De ese chico que tiene el pelo rubio Me acuerdo super bien Porque hubo un video de ello que yo vi Donde si no mal recuerdo Él rapeaba, hacía como un pequeño rap Y me gustó muchísimo Muy muy duro BTS Me gustaría saber algo mi gente Y es a todas esas personas de K-Pop Porque saben muchísimo de este género ¿Por qué siempre las agrupaciones coreanas Siempre son como de 7 integrantes? Solo hubo una vez que yo seguí un grupo coreano Y es antiguo, llamado 21 Que era de 4 chicas Que eran espectaculares Pero yo siempre veo que de ahí hacia adelante Los grupos son de 7, de 8, de 10 Hasta de 15 personas Si no me equivoco ¿Saben qué me gusta de BTS? Es que cantan muchísimo Y todos cantan bonito Todos tienen una voz ultra mega linda Los ataques de box saben que mi gente me encanta también de los coreanos de estas agrupaciones el aufy siempre tiene un aufy ultra mega chulo me encanta eso de ellos rapeando de a duro quería decirles que los coreanos yo pensaba que los coreanos eran pequeños pero no son son altos hay coreanos que miden 1 90 y yo pensaba que eran pequeños saben duro muy duro canta wow quien es ese díganme quien es ese que entró a brillar y con un flow michael jackson durísimo seguro lo único que no me voy a cansar de decirlo siempre me pierdo con sus rostros saben siempre digo quién es este quién es aquel es el mismo serán gemelos no sé pero siempre me pierdo dudo 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 bt es que en latinoamérica están rompiendo muchísimo si tú quieres que yo siga reaccionando a ello y a más y a más agrupaciones de kpop déjamelo en los comentarios por favor pero recuerda darle un like al vídeo inscríbete y déjame un comentario bien chulo que yo te voy a responder ya tu chape esto es dash en echo show